Top 5 en cuanto a engagement. Ese es exactamente el momento cuando nos podemos ver nuestros datos en contexto. Vimos que a nivel país, el promedio de engagement es 0.27. En otras palabras, 0.27% de la base de fans de cada página en promedio interactúa con el contenido. X Shoes tiene 4.5%. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y tenemos 3 marcas que nosotros nombramos en Sociality Booking. Es lo que mencionaba al comienzo. Es que tan preocupadas están las marcas por lo que está pasando en el sector de Zoom. Entonces, lo que vemos aquí que son los 3. Vuestros telecoms tienen casi todo el 100% de preguntas respondidas. Eso quiere decir que si yo, como un cliente de ellos, les explico algo en el muro, de 100% de Movistar me van a responder y en promedio van a tardar 30 minutos. Y los top posts, con el mayor engagement del mes de marzo. Entonces, eso es Socialbakers. Eso es lo que hacemos. La página es Socialbakers.com. En Socialbakers.com hay varias secciones. Hay un blog donde estamos comentando sobre temas interesantes y recientes en cuanto a rent. Y también a esta sección de recordes locales por país, donde pueden cada mes encontrar esta información. Aparte de eso, de la información como global, nos estamos metiendo mucho más a detalle de lo que es el performance de las marcas. Este es un dashboard de aerolíneas a nivel Latinoamérica, comparando lo que son spams, interacciones, responsables para preguntas, engagement rate de nuevo, y el tiempo de respuesta. Hay más críticas que yo incluí en esa parte de la presentación porque quiero que, como ustedes sepan cuál es el alcance, y qué es lo que ustedes pueden empezar a entregar a sus clientes. Porque Costa Rica, a nivel legión, es bastante avanzado como país en cuanto a tecnología digital. Sin embargo, hay muchos temas que siguen siendo no tan relevante. Entonces, UserActivity, por ejemplo, para saber a qué hora y cuál día, dependiendo de la campaña, los fans interactúan con su contenido, les hablan en el muro. Y ese gráfico sirve para que ustedes puedan optimizar lo que es la estrategia, por ejemplo, de Community Managers. En este caso de Doritos, los Community Managers pueden estar a las 11 de la mañana, pero necesitan estar hasta las 15 de la noche. Porque esas son las horas cuando la gente quiere hablar con la marca. Análisis de contenido. Voy a hablar un poco más sobre cómo el video está tomando el control por el newsfeed y está reemplazando las fotos como el tipo de contenido más engaging a nivel global. Interacciones por hoy. Esto es un análisis de Televisa y Teleazteca en México. Los dos empresas de medios más grandes. Y lo interesante es que son los dos temas de deportes. El pico de interacciones para Televisa es a las 9 de la mañana. Y el pico para Azteca es a las 9 de la noche. Es el mismo segmento, es el mismo periodo de tiempo, pero la interacción con la gente es totalmente diferente durante el día. Y eso es la razón por qué estoy contando sobre eso, porque de verdad está cambiando mucho. Todo esto lo que acabamos de ver, y si una marca está haciendo medición, si no solo está haciendo medición, pero si los resultados lo toma y lo aplica para sus siguientes planes de medios, siguientes planes de contenido. Esto es lo que convierte una marca a Socially Native. Una empresa Socially Native es la que conoce cómo funciona Socially Native, cómo entrar, qué beneficios tiene, cómo sacar esos beneficios, utilizando las maneras correctas de trabajar con redes sociales. La medición cambia y se ha mejorado mucho. Hace un año, cuando yo vico bastante segura a Socially Native, todos querían tener medio millón de fans, los maestros un millón de fans, y eso era la meta. A ese objetivo se invirtió al dinero de las marcas para llegar a una cifra que al final del día es useless, no tiene ningún sentido en tener, pero ese era el objetivo de la mayoría de marcas a nivel Centroamérica hace un año. Hoy, ya estamos viendo casos donde las marcas no solo quieren estar en redes sociales, pero quieren empezar a ganar dinero, quieren ver algún retorno en todos los suelos de Community Managers, en todos los fees que están pagando en la agencia, y los CMOs están preguntando, ok, estamos en redes sociales como todos, pero cuál es la razón, por qué estamos allá, y cómo vamos a sacar el provecho a lo que estamos viviendo. Y de verdad están surgiendo proyectos muy interesantes, estos son dos ejemplos de lo que yo hice personalmente con mis clientes, donde uno es la correlación entre interacciones y el tráfico que se generó de Facebook directamente a WhatsApp, y el otro es la correlación entre ser socially devoted, entonces, la correlación entre ser responsivo en redes sociales, y las interacciones que llegan a sus perfiles. Pero todo tiene un solo premisa, y eso es que analizamos todo en contexto, no solo que nosotros tenemos 12 mil fans, y media gana, 100 preguntas al menos, pero todo esto podemos revisar y analizar, dando solo que tenemos el otro video de toda la industria, vamos a poder decir cuál es la marca más grande de mi industria, cuál marca tiene mejor contenido, etc. ¿Cómo se está evolucionando? ¿Cómo se está cambiando el entorno de redes sociales? ¿Se está cambiando el mismo trabajo de marketing? ¿Cómo se llama? Social marketing. ¿Cuál es la marca más grande de redes sociales? ¿Cuál es la wobbultura? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es tu marca más grande de redes sociales? Yo soy tu fob de marketing. Paró Valería. Paróbala. móvil, en un banco. Ah, tú eres amor. ¿Cómo estás? Content writer. Content writer. Entonces, son dos puestos totalmente diferentes. Hace un año, estos dos puestos era el único. Era una persona que ganaba muy poco dinero porque nadie quería divertir en lo que es social media. Hoy en día, ¿quién es? Tengo el banco más grande en Colombia, que tiene cincuenta personas trabajando en redes sociales. Y esto es copy, es community manager, es analista de datos, es analista de contenido. Pleno. Todo eso, el banco lo tiene en house. Eso es también otro cambio que llegó muy recientemente cuando las marcas están tomando todas estas decisiones internamente para tener más bajo control. Y social está evolucionando, no solo en cuanto al workflow, pero también lo que es el budget. Hace un año, cien por ciento de las empresas tomaban el budget digital y le daban tres por ciento con lo que es social. Hoy en día, las marcas están considerando social algo complementario al plan de marketing. No es un departamento nuevo, sino es un canal con el que los demás que no les deben colaborar para alcanzar los mejores resultados. Tenemos casos como Fox, como Moe Warner, que tienen series, tienen películas. En cada... no sé si es. ¿En cada musical? En cada musical, en la bolsa de las series, vamos a ver sus hashtags, vamos a ver sus perfiles. Porque la marca ya entendió que la gente cuando ve la serie, está picando con sus novios. Entonces cuando... Se me acabó el brólo. Se me acabó el brólo. Bien. No me hubiera interesado, sino que social es parte de todos los equipos de marketing, de de radio, de televisión, para tratar de ver cómo se lleven a los medios sociales. Ok, ¿quién de ustedes? Ok, agencias. ¿Quién de ustedes trabajó con la misma cuenta hace un año? Mario, levanten la mano, por favor. ¿Quién? Tres personas. Hace tres años. ¿Hace tres años? En redes sociales. Ah, en redes sociales. Ok, nuevo premio. ¿Quién trabajó en redes sociales? ¿Quién trabajó con el mismo pie en redes sociales? ¿Hace tres años? Hace cinco años. En promedio, las marcas, hoy en día, publican 50 posts a mes. ¿Quién trabajó con el mismo pie en redes sociales? ¿Quién trabajó con el mismo pie en redes sociales? ¿Quién trabajó con las marcas? Y Carles de las marcas publica 50 posts en un mes. ¿Quién trabajó con las marcas? 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 ¿Quién trabajó con sus artistas? ¿Quién trabajó con las marcas? ¿Quién trabajó con las marcas de misa? 5 años. Entonces, el año pasado surgió algo que nosotros llamamos la batalla por Newsfeed, porque ustedes, claro, compiten contra sus competidores por la atención de los usuarios, pero también compiten con la selección, compiten con Shakira, compiten con Televisa. Y para eso hay que medir qué es lo que pasa en el entorno de social media en Costa Rica, para eso hay que optimizar el contenido, y en vez de publicar 5 posts más o menos, es mejor enfocarse en los diarios que deben tener impacto, porque el tiempo que ustedes tienen en la Newsfeed es mucho más limitado que hace un año o tres años. Y hablando de contenido, en los pasados tres años siempre eran mejores, porque para los usuarios era lo más fácil para interactuar. Y de hecho, el video hoy en día es el tipo de contenido que, que por defecto tiene el alcance más grande. Entonces, si ustedes publican una foto X y un video X, el video va a tener casi tres veces más reach, just like that, solo por servir. Es un cambio que Facebook sí está influyendo proactivamente. En cuanto a video, YouTube siempre era el único lugar donde todos íbamos a ver los comerciales, ver las canciones, ver los influenciadores. Eso está cambiando muchísimo. Las tres marcas más grandes en YouTube, en cuanto a views, en cuanto a subscribers, tenían 2 billones de views el año pasado. Los top 10 tuvieron 7 billones. Pero Facebook está ahora luchando para atraer la atención de las marcas. Y las marcas ya están luchando. ¿Y por qué? Porque como hace cinco años no había nadie en Facebook, y entonces, los periódicos, las marcas que empezaron primero a crear contenido, no tenían competencia y su post se creaba ya medio día. Porque no había otro contenido que le den plazaría. Eso mismo está pasando con un video nativo en Facebook hoy en día. Es con las interacciones que llegan a un individuo que es todo riesgo absurdo, en primer lugar a menos. Nos pusimos a analizar todo el tipo de videos entonces, Facebook, YouTube, Vyne, Mirky, todas estas. Vyne, Instagram, Instagram. Y Facebook ganó por 90% de todas sus interacciones. En Instagram, el crecimiento es aún más rápido. Esto es global. Esto es patrón. Desde el porcentaje era más alto por ter más, el enero de 2014 para YouTube. Y después de un año, también diferente. Un ejemplo muy bueno de esto es con Super Bowl. Entonces, este es Super Bowl 2014. Los patrocinadores, después de tener su ad en la tele, publicaban el ad en YouTube. Con la diferencia que este año, en vez de poner 65% en YouTube, pusieron 83% a Facebook. Y ese es el impacto. Teníamos 65% de los videos en YouTube, que obtuvo un décimo por ciento de interacciones. Este año, teníamos 83% de los videos publicados en Facebook, con el video. Y producían 98% de interacciones. Eso es un cambio crítico en cuanto a la percepción de Facebook, de contenido como video. Y también de cómo están las marcas percibiendo lo que es el uso y el lugar para cubrir sus clientes. ¿Quién vendió a su cliente crear un video viral? Yo sé que alguien ha sido eso. ¿Nadie? Bueno, qué bien. En México, la mitad de la audiencia levantó la mano. Entonces, sí. Esa es una práctica como muy común en otros países. En Costa Rica no. Es vender video viral. Entonces, vamos a crear un video, que se va a poner viral, que se va a compartir en otros lados. Todos van a hablar de tu mano. Esta gráfica es sobre el impacto de videos virales. Para Pfizer, Samsung, Apple, Apple y Apple. Estos son videos que se volvieron... No me he gustado la palabra viral. Hay un... Hay un... Soy un nuevo amigo. Hay un problema. Estos son videos que se volvieron virales. Hay muchas más de un día a otro. ¿Puedes hacer? Eh... Es bueno este. En... En... 36 horas... Tuvo 12 millones de días. Un día a otro. Pero voy a decir cuánto después. Esas son... Tres días, seis días, nueve días. Después de nueve días... No regresamos. Era solo un video. Hay muchas más que enfocarse a un video que va a romper las barreras y va a cambiar los records mundiales. Es mejor enfocarse en... En... Contenido... Como... Sostenido. En cuanto a calidad. En cuanto a calidad. Y creo que ahí estamos. Ese... Ese era como el mensaje que yo quería explicarles. Ah... Espero que lo... Que lo disfrutaron. Tengo como cuatro ejemplos de proyectos que hemos... Que hemos hecho con mis clientes. Entonces... De nuevo. Para que tengan una idea de qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y qué es... Con esta manera de cómo... Otras marcas en otras comunidades están manejando... Están manejando redes sociales. Este es un banco. En Nueva Zelanda. Y esto es su... Command Center of Social Intelligence Hub. Lo que ellos aquí están haciendo es teniendo cinco redes sociales. Hay misetas en ese banco. Con sus tres compañeros. Tienen... Todo lo que es el engagement. Y tienen las cosas... Um... Las... Orgánicas. De Facebook. Como Rick. Y... 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 Eso es un... Que creamos. Que ellos sí pueden tener así. Pueden estar streamando en una pantalla. Que se está actualizando a cada hora. Para que siempre cuando la gente necesite cualquier tema. Siempre lo tenga a mano. En el momento que lo necesite. Que no te va a llamar la agencia. La agencia va a decir. Estoy busy. Te lo mando en tres días. Eso es un reporte de listening. Creo que de lo que me preguntaste. Entonces eso era más dimensiones. Para ver cual de los jugadores. Que está aquí. De cualquiera de los otros. Es el más mencionado. Entonces... La inteligencia que sale de listening. Es muy importante. Porque claro. Me ayuda a detectar los... Podemos decir crisis. Si pasa algo. Pero también me ayuda a detectar lo positivo. Ser bien en equipo. Ser bien en equipo. Ser más amado por mis padres. Para que pueda... Empezar a construir el... El brand. Para que pueda... Empezar a utilizar su nombre. En sus nominaciones. Etc. Etc. Es un proyecto que hicimos para... Para Viajo. A nivel latinoamerica. Donde Viajo... No quería trabajar con nuestro engagement rate. Porque teníamos una ética que se llama... Como amor. Es que... Si eres una... Si eres una... Una marca de valor. Me estaban escuchando si hablaba así. Ok. Y entonces... Bueno. El tema de la impresión. La impresión. Se está cambiando cada impresión. Y está cambiando por país. Para que la gente regional. Siempre pueda decir... Que... El trabajo que hacen ahora en Colombia. Funciona mucho mejor. Que lo que están haciendo. En el resto de su nombre. Siempre... Todo es sobre contexto. Y sobre... Cómo lo haces en Colombia. Como lo haces en Colombia. Como lo haces en Colombia. Y con Colombia. Así que... Para poder decir que sí funciona. Como lo haces en Colombia. Pura vida, guys. Deben mucho gusto. Gracias por invitarme. Y... Si tienen preguntas... Sería bueno. Porque... A mí me gustan las cosas más interactivas. Entonces... Sí. No. Entonces... ¿Qué es? Es verdad. En realidad... Dos preguntas. En una sola. Nosotros ya también estábamos empezando a trabajar un poco sobre los videos. En... Social Media. Y tenía dos preguntas. Primero. Bueno, pues ha pasado nuestro research que hicimos, que no recuerdo cuándo, y no recuerdo en cuántos semanas, pero era como grande, porque esa exactamente es la pregunta como esencial, ¿no? Si voy a tirar un video para promocionar, ¿cuánto debería durar? Entonces, lo que nos salió es, creo que eso lo puedo mandar después, porque aún no puedo buscar, son videos más cortos de 3 minutos, pero como siempre, yo digo que en este caso es importante intentar varias cosas. Y ver los resultados. En cuanto a la segunda pregunta, es difícil decir, porque de verdad, lo que siempre hay que hacer para poder responder esto responsablemente, es tener los hard data, los datos duros, para poder decir, ok, mi comunidad en YouTube es demasiado diferente a la comunidad que yo tengo en Facebook. Habiendo hecho esto, necesito publicar en los dos lugares. En caso de que después de tu research vas a saber que tu comunidad de YouTube es de 90% idéntica a lo que tienes en Facebook, pues no es necesario, ¿no? Porque si son fans, ya lo hubiera visto. Es una pregunta un poco dodgy, sketchy, pero de verdad, para mí es difícil decir, es blanco y negro, porque en ese caso concreto, lo importante es siempre medirlo, y por eso, bueno, surgió en los últimos aspectos. Bueno, mi nombre es Diego, abajo en el INSS, ¿dónde trabajas? En el INSS, la aseguradora del STAMP. Ok. Quería preguntarle si, según su experiencia, ¿cuál es el engagement rate mundial? Si tienes una referencia para compararlo con el equipo. Y si crees que hay un engagement rate saludable, o sea, si hay algún engagement para mí. El promedio mundial es 0.54, entonces creo que es exactamente dos veces más que el doble del último. Donde yo veo el problema en Costa Rica es el SPAN. Las marcas publican demasiado contenido. Vimos que fueron 85 posts en un mes. Son tres publicaciones al día. Yo tengo una amiga que acabo de tener bebé, y me estás poniendo un SPAN. Pero estoy seguro que no está publicando tres veces al día. Y entonces que puede tener un banco, decir, tres veces al día. Y todo está regresando a lo que es la fórmula. Interacciones dividido por cantidad de posts, dividido por cantidad de fans. Si voy a tener mil interacciones en un solo post, mi engagement va a ser tres veces más alto. Que si no voy a dividir por tres. Y mi engagement sano... Yo digo primero, es difícil. Porque lo puedes medir. Y esa es exactamente la respuesta que te está dando algo como el red local. Porque tú puedes ver cuál es el engagement del país. Cuál es el engagement de instituciones financieras. Y tú, personalmente, vas a tener el engagement real sano diferente, ¿eh? De tipo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Hola. Mi nombre es Amanda. Amanda, muchas gracias. Agencia digital. ¿Para quién? ¿Para quién? Se llama OniWeb. Ok. Quiero preguntar. Usted dice que en Costa Rica hacemos mucho spam. Pero entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia o de qué forma podemos hacer para no hacer spam y permanecer en la venta de los usuarios o de los clientes? Todo lo que dije era con todo respeto. Amo a su país. Tenía una novia, tenga un año. Con todo el respeto. Lo que vimos en el slide con los videos virales era que un solo post duró nueve días. Relevant. Esa es la respuesta. Claro, no van a invertir tanto dinero para crear un post así loco cada día. Pero al menos que un post se quede relevante un día, sería un éxito. Porque en vez de recibir fresh posts más o menos, el usuario sí va a responder, pero va a interactuar con ese post que es bueno. Para ti tiene más valor. Porque ya tienes una retros... Retrospectiva. Retrospectiva. Gracias. Porque hay cosas que se pueden medir como negative feedback. Podemos medir cuántas personas vieron a novia después de tu post. Entonces, no solo que Facebook ahora está generando interacciones positivas, sino también negativas. Y eso es algo que hay que tener en mente cuando se están spammeando. Porque, por ejemplo, yo no utilizo Twitter. Yo hago mi concesión. Porque Twitter para mí es un... ¿cómo se dice? Hay tanto contenido que yo no sé diversificar lo interesante para mí en lo que sea un flood de todo lo que todos me quieren decir de sus pensamientos. Entonces, yo no puedo ver Twitter. Y si quiero saber de alguna noticia, voy mejor a 100 en Facebook. Porque para mí es difícil. Y es eso. Creo que... ¿quién fue? Creo que fue el CMO de Ford o alguien. Dijo que si Twitter va a seguir no limitando la exposición del contenido para los usuarios, Twitter va a morir. Porque como todas las marcas publican tres contenidos al día, publican 30 tweets al día. Porque son súper interesantes las noticias suyas. Y no tienen como la self-reflection, la reflexión de lo que están publicando, para mantener la calidad. Y están pensando que la cantidad, en este caso, es igual a la calidad. Y eso resulta en los unlikes. Y es algo como masivo. Porque sí, Facebook ya está introduciendo cosas como unlikes. Y lo pone en Facebook API para que nosotros, por ejemplo, lo podamos sacar. Debe ser un trend. Debe ser algo que de verdad la gente está haciendo. Para que Facebook implemente una métrica así. ¿Sí? Gracias. Mi nombre es Mauricio Diceno. No te lo sé. Más que todo, creo que se hace la decisión de posts, videos, fotos y todo eso. Pero, ¿qué papel tienen exactamente los hashtags en cuanto a sorpresas? O sea, es mejor tratar de solidificar un solo hashtag, usar múltiples, o qué estrategias se utilicen en ese aspecto? Sí. Sí. Siempre antes de que se meten a algún proyecto, deberían tener listo varias cosas. Uno. ¿Cuál es el objetivo? Ok, estoy, estoy sacando una campaña. ¿Cuál es el objetivo? Quiero tener más fans. Lo que sea. Pero necesito tener claro mi objetivo. Dos. Necesito ver cómo lo alcanzo. Y si lo hago y no. Si tienes estas tres cosas listas, claras, te puedes meter a ese frente. El problema sigue siendo la calidad. Porque hay campañas, en México lo hacen, en la cerveza. Lo que solo. Que está haciendo campañas en la calle. Y lo está siguiendo con un hashtag. Para poder analizar los resultados de la campaña fuera de social. Y es algo que es como el real-time marketing. Que de verdad yo tengo un evento afuera. Pero tengo mi equipo de social media que está analizando el resultado de ese esfuerzo. Yo digo que ese es un uso muy sano. Como de verdad así se debería ser. Pero, ok, tengo otro cliente que es Volaris. Creo que lo vimos allá. Es la aerolínea más grande en cuanto a la cantidad de fans en Latinoamérica. Siendo el más pequeño en cuanto a destinaciones y todo eso. Ellos construyeron un millón de fans, una comunidad así. 100% orgánicamente. Porque lo que hacen son con un hashtag. Publicando cada día un link con descuento. Para la gente de Twitter. Ellos empezaron a hacer eso desde que tuvieron un fan. Pero era algo tan significativo para su comunidad. Que se empezó a viralizar. Y orgánicamente ellos ya tienen un millón de freaking fans. Es más que tiene Aeromexico. Que tienen 10 veces más presupuesto. 10 veces más aviones. Entonces, empezaron Volaris a hacer eso. Y fue hace medio año. Cuando tuvieron un aniversario de la empresa. Y con este mismo link. Tuyeron un 70% de redes bueno. Durante 24 horas. La página se cayó en 3 veces. Lo extendieron a 36 horas. Después de 36 horas. Con un post en Twitter. Ganaron 900 mil dólares. Y ese es el caso más exitoso que yo conozco. El retorno de inversión en redes sociales. Directamente en dinero. Entonces, hay maneras como muy sanas. Y muy avanzadas. De como utilizar hashtags. Pero claro. Si publicas una publicación. Y allá estás tanqueando todos tus productos. Como un monesta. Pues eso no está correcto. Y es siempre eso. Es spamming. Innecesariamente. Porque lo que tú quieres es. Para que la gente se pueda identificar con tu post. Con tu producto. Y para que pueda interactuar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Buenas. Nosotros tenemos un cliente gringo. Que. 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 Número. Tu asunto es muy difícil. Habla más suelto, por favor. Hay un cliente gringo que quiere... Esa es suelto, gracias. Adiós, ¿no? Ajá, por favor. Hay un cliente gringo que quiere una publicación cada hora. ¿En Facebook o en Twitter? En las redes sociales, en 8 grandes. Joder, muchas, ¿no? Interesante. Entonces, mi pregunta es respecto al mercado estadounidense, o cual consideras un negocio menor para no ser spam? De nuevo, para poder decirte los conceptos, necesitas ver los datos. Lo podemos ver después, si quieres. Pero eso no puede servir en cuanto a engagement. Entonces, ¿cómo alcanzamos a verlo ciertamente? Es en el momento cuando lo ponemos en contexto. Ok. Tu cliente está publicando 240 posts. ¿Ocho al día? Sí. Eso es sano. 240 posts al día. Sus competidores pueden publicar 60. Voy a ver engagement. Voy a ver el crecimiento. Voy a ver lo que está diciendo la gente debajo de los comentarios, debajo de los posts. Porque estoy casi seguro que tu cliente va a tener muy pocos posts con una conversación. Porque en ese caso, tu cliente regresó a lo que se hacía hace algo así. Lo que se hacía hace 5 años, cuando las marcas utilizaban Facebook para streaming. Para Broadcast. ¿Cómo se dice Broadcast? ¿Cómo se dice Broadcast? Emisión. Para emisión de informaciones. No le interesaba nada más que estar enfrente de los computadores de la gente. Y claro, como todo lo que no funciona está evolucionando, ya nadie está haciendo eso. Entonces, en ese caso, de nuevo, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo están alcanzando? Y yo digo que si comparas lo que es el objetivo con los resultados reales que tienes, tienes un caso muy fuerte para tu cliente decir, ok, sigamos haciéndolo. O, guys, this is tough. En mi opinión, no estaba cerca del segundo caso. ¿Hola? ¿Esto será? ¿Es estará personal? ¿Es estará personal? No, 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 no. ¿Earga una forma o la herramienta de alguna forma permite anticipar trendings o temas o acciones que en esta situación donde se está moviendo la gente o es más un análisis post es todo con cantidad de datos porque si nosotros vimos 15 millones de páginas el comportamiento es sorprendentemente muy parecido por ejemplo pre-campaign antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña entonces nosotros trabajamos en algo que se llama crisis management y nosotros somos capaces de detectar la crisis que va a surgir entre 2 o 3 horas antes de que si va a pasar porque es como un snowboard ok, tengo un shit que pasa que esta generando algo de interacciones, algo de feedback pero el problema en crisis es que cuando la gente que no tiene nada que ver con la marca se de cuenta sobre eso y empieza a trollear este es el problema de crisis entonces hay manera de detectar lo que viene pero es muy complejo y es muy complejo es muy complejo pero si hay gracias tenemos dos preguntas mas sobre dos sobre dos sobre dos en twitter y en facebook es recomendable siempre que hace uno un post siempre acompañarlo con un link que me dirija a tu sitio a pesar de que ya tengas tu hashtag de nuevo 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 Lo que vemos arriba, en la mitad de la screen, es cantidad de ciertos tipos de contenidos que se publicó en un mes. Y lo que vemos debajo es la efectividad, es el mismo engagement. Entonces, Liverpool, que es un video en México, publicó 63 fotos, 3 estatuses y 8 videos. Para Liverpool, lo que mejor es funcionó era estatus. Aunque sean solo 3, compararme con 63 freaking fotos. Para parar su dinero, es el doble de fotos y solo videos. Claro, muchas gracias a nosotros. Entonces, de nuevo, es el mismo mercado, es el mismo periodo de tiempo. Pero las tenemos un poco sentados juntando en internet. Entonces, para mi poder decirte, si deberías publicar fotos o un millón de pedidos, cuáles son ustedes. Hay que ver ese tipo de información. Perdón, creo que me escuchaste mal. Decía links. Yo digo que es lo mismo, como se llama de manera diferente. Los links, los tienen al menos un millón. En fin, el problema con links, en general, es que la gente sí interactúa con el link, interactúa dentro de los links. Sabes, tú publicas algo, pones, les pongo un video de Shakira. Sin brazo. Sin brazo. Sin brazo. Y la gente va a dar un clic. Y si es de verdad, Shakira no tiene brazo. Dentro del link va a decir, wow. Pero ya no va a regresar a Facebook para desesperar el like. Esa es la razón porque links, en general, tienen el menos engagement rate de todo tipo de contenido. Pero hay marcas, como Groupon en Costa Rica es Youplon, ¿no? Porque, por ejemplo, Youplon, prefiere links. Porque, de nuevo, el objetivo de su presencia en redes sociales es generar tráfico a website. Eso es su retorno de inversión, no dinero. Su retorno de inversión son las ventas que ellos hacen en su website. Entonces, Youplon comparte muchos links. Entonces, no tiene engagement, pero no importa nada. Porque ellos saben cuánto tráfico se genera a la website. Y eso es lo que realmente tiene valor para ellos. Por eso digo que, para todas sus preguntas, que es muy difícil decir sí o no, porque nunca es blanco y negro. Porque hay tantos factores que están influyendo la decisión o mi respuesta en este caso. Que siempre... Espero que ahora, después de mi charla, ya ven como cuál es la importancia de medir las cosas. Porque sin saber esto, es imposible tomar las decisiones informadas y como relevantes. La segunda pregunta es, ¿es necesario hacer engage a todos los comentarios que se hagan con los clientes? Pienso, pues, específicamente en los negativos, en los cuales simplemente un cliente... Perdón por la palabra, que lleguen en tu página y te dicen, me cago en tu compañía. No, no es necesario responder a todos. Tengo un... bueno, tengo PepsiCo como cliente en México. Y ellos tienen sus papas. Y la página es muy popular. Entonces, debajo de cada picture de sus papas, hay comentarios. Wow, eso se ve yummy. Wow, tengo ganas de ir a comprarme eso. Ellos responden a cada de este comentario. Dicen, gracias, que bien. Entonces, la conversación luego es ridícula. Me encantan tus papas. Uh, que bien. Ve a comprar los dinos como te gustó. Porque la gente de vez en cuando viene a comentar para interactuar no con la marca, sino con los otros usuarios. Entonces, mi consejo en este caso sería dejarlo fluir como natural. Claro, tu input como marca es esperado. Porque claro, vienen a tu lugar donde tu hablas de tus cosas. Entonces, si te pregunto... Yo digo, responde todas esas preguntas. Sí, find todas. Positivas, negativas. Porque cuando alguien te pregunta a otro, está esperando respuesta. Entonces, es como polite. Responde, ¿cómo es ese polite? Educado, sí. Educado. Entonces, en este caso sí. A tu segunda pregunta, ¿cómo deal con cosas negativas? Una historia que me pasó. Nosotros siempre organizamos eventos así. En México, por ejemplo, en Colombia. Y en México, yo invité a mi muy buen amigo, que es el jefe de digital de Banamex, que es Citibank en México. Y a los mexicanos le encanta odiar. Entonces, mi amigo llegó al escenario. Ni pudo empezar. Y ya las manos. Y él como, ok, tienes una pregunta. Entonces, me bloquearon mi tarjeta. Y llamé al support. Y nadie me atiende. Y él se quedó como, ah... What, ¿qué hago? A los latinos, creo que eso es cosa cultural. Les gusta como trolear y de verdad hacer como así, como odiar. Y lo más importante es no pelear con la gente. Porque no puedes ganar nada. Aunque ganes la pelea, siempre estás perdiendo porque te ves difícil. Entonces, si alguien te hace eso, hay dos maneras. Yo digo, hay dos opciones de cómo solucionarlo. Responderle muy polite. Diciendo, ¿qué te pasó? ¿Cómo te podemos ayudar a cambiar tu opinión? Lo que sea. O dos, ignorarlo. Lo peor que pueden hacer. Es por algo. Bueno. Un caso de esto. Aeroméxico. Bueno. No lo tuité, por favor. Aeroméxico. Recibió una queja en su Facebook. Diciendo, ok. Era una mujer loca, una mexicana. Y dijo. Llegué al aeropuerto. Y no me dejaron subir al avión. Paqué mi boleto. Y me lo hicieron cancelar y debí comprar nuevo. Y era una mujer porque hace las cosas de social boom. Lo boraron. En el momento cuando lo boraron, nadie se dio cuenta de ese bolso. Porque a quién le importa. Cuando lo boraron, la chica lo puso de nuevo. Pero con más detalles. Me gritaron en la ventanilla. Eran rude. Me estaban empujando. Una telenovela. En ese caso, empezó la ola viral. Porque es lo que dije. Incluso la gente que no tiene nada que ver con Aeroméxico. Quería participar en esta discusión muy sana. Y es como empiezan las crisis. Y era por una sola razón. Porque boraron un freaking bolso que no querían responder. Hay una atención y digo. Respondan. Porque lo que pasa es que si tú como marca te vas a poner a responder de una manera polite. Bajo ninguna condiciones vas a empezar la pelea. La gente se va a aburrir. Claro. Te va a mandar a la chingada. Una semana. Pero ya no le va a gustar porque...